Oh, no, 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 no Dame el 24 mil besos y así sabrás por qué el amor Quiero mil besos cada instante Y mil caricias cada hora Con tus veinticuatro mil besos Se intensifican los minutos De un día explotido por qué Lo paso a ti besándote Ninguna historia alucinante Ni frases que digan la gloria Solo te pido bésame Y con tus veinticuatro mil besos Vivo plenamente el amor En este día mi alegría Cada minuto es todo mío Bien y cua, mano mío, bien y cua Bésame, es una noche Ninguna historia alucinante Ni frases que digan la gloria Solo te pido bésame Con tus veinticuatro mil besos Vivo plenamente el amor En este día de alegría Cada minuto es todo mío Con tus veinticuatro mil besos Se intensifica los minutos De un día explotido por qué Con tus veinticuatro mil besos Tú me has llevado a la alegría Con tus veinticuatro mil besos Cada segundo bésame Con tus veinticuatro mil besos Vivo plenamente el amor Con tus veinticuatro mil besos Cada segundo bésame Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh painted Dos veinticuatro mil besos, me has llevado la alegría Cada segundo me sabe Vivo frente a ti que el amor